El que sí controla es el negro campo. Viene el pelotazo a la media luna. No podía Kessler, pedía en falta. El árbitro no se la da. Venía otra vez para Fernando Kessler. Va a llegar hasta el fondo del centro. La peinaba Linares. Iba para Bo de Laguna. La peinó. Gol. 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 De comercial. Lo hizo Jonathan Bravo de Laguna. El capitán, casaca número 10. El centro que vino desde la izquierda de Fernando Kessler. Dicen en el fútbol y se repite la teoría. Dos cabezazos en el área. Adentro. Eso es lo que sucedió en el puerto. Primero Linares. Luego Bravo de Laguna. El segundo palo imposible para Ricciotti. El puerto rebalsa la alegría. Para de a poco combatir el mal de ausencias. Gana comercial en su estadio. Cabezazo de Bravo de Laguna. Y a cobrar. Comercial en 18 del segundo tiempo. Uno. Pacífico 0. La expella vista va a llegar hasta el fondo. El centro de Di Santoro. El rebote. La pelota le queda a Linares. Ahí está. Gol. Gol. Bravo de Laguna. Gol. Y se convirtió en el 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 gol. Gol. De comercial. Jonathan Bravo de Laguna. Doblete para el señor capitán. Que la mandó al fondo del arco. Y finalmente la pelota le quedó servida dentro del área. Para mandarla con un derechazo al fondo del arco. Nada que hacer para Ricciotti. Minuto letal para el equipo de Román. 19 del segundo tiempo. Comercial de Apoco va sentenciando la historia. Por Bravo de Laguna. Comercial 2. Pacífico de Cabildo 0. Allí va a venir el centro de Carucho. Golazo. Gol. Gol. De Pacífico de Cabildo que descuenta. Jonathan Caruncho que saca número 16. Minuto 34 del segundo tiempo. Sigue vivo el tifón cabildense. Un gran zurdazo. Parecía centro. La pelota se fue cerrando. Imposible para Álvarez. Se le metió en el ángulo superior del palo izquierdo del golero portuario. Descuento en el momento indicado para ir por el empate por la hazaña. Cabildo en el puerto. 34 reitero del segundo tiempo. Por Jonathan Caruncho se enciende la llama de la esperanza cabildense. Pacífico de Cabildo 1. Comercial 2.